Tomasa y José Tomasa y José No saben que hacen Tienen cuatro hijos que les toca mantener Compran la comida y pagar el alquiler Compranle la ropita, contarle libros también Pues todos cuatro estudian porque quieren aprender Tomasa y José No saben que hacen Tomasa y José No saben que hacen Se levantan temprano y se van a trabajar Pero el dinero que gana no les alcanza pana Tomasa y José No saben que hacen Tomasa y José No saben que hacen Viven esperando que cambie la situación La única esperanza la ponen en su sudor Cuando crezcan sus hijos quizá les vaya mejor La profesión que aprendan puede ser su redención Tomasa y José No saben que hacen Tomasa y José No saben que hacen Se levantan temprano y se van a trabajar Pero el dinero que ganan temprano y se van a trabajar Pero el dinero que gana no les alcanza pana Tomasa y José Tomasa y José No saben que hacen 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 ¡Gracias!